La violencia de género es en este momento el aspecto más grave de desigualdad entre hombres y mujeres. Ha generado en torno a 100.000 consultas de las 700.000 que se han atendido en los centros de la mujer de Castilla-La Mancha en los últimos cuatro años. En la región y en lo que llevamos de año ya tenemos que lamentar la pérdida de una mujer por estas causas y preocupa el aumento que se está registrando en el número de denuncias. Sí que es verdad que es un incremento que va un poquito por debajo del de España pero también es verdad que lo que nosotros hemos hecho es poner ahí mucha tensión en el tema de las órdenes de protección para que las mujeres consigan esas órdenes de protección que requieren cuando ponen una denuncia en mayor medida que el resto del país. En ese sentido sí que hemos ido como entre 8 y 10 puntos por encima del resto del país para que no retiren las denuncias. Un avance que ha sido posible gracias al servicio de asistencia jurídica gratuita empleado durante el año pasado en unos 100 procesos judiciales. Defender los derechos de igualdad entre hombres y mujeres es desde que se aprobara la Ley de Igualdad de Castilla-La Mancha es una tarea que también corresponde al Defensor del Pueblo, una institución que ya ha demostrado su sensibilidad con el tema al conseguir en colaboración con el Instituto de la Mujer que el Ministerio amplíe el uso de las pulseras de alejamiento a los casos de violencia de género con sentencia firme, una novedad conseguida tras la consulta de una ciudadana castellano manchega. Es una buena práctica que hay que poner en valor de la iniciativa, a partir de la iniciativa de la Defensoría del Pueblo que junto con el Instituto de la Mujer somos capaces de aliarnos y conseguir cosas no solo para Castilla-La Mancha sino para el conjunto del Estado. Hoy de manera simbólica la directora del Instituto de la Mujer ha entregado al Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha José Manuel Martínez Cenzano, la ley por la que se convierte en garante de los derechos de igualdad. La normativa establece además que la Defensoría del Pueblo debe elaborar un informe anual sobre la aplicación de la ley de igualdad así como otros documentos que estimen oportunos. Así, Cenzano ha anunciado que ya están trabajando en el tema. Del mismo modo, Ana de la Hoz ha querido referirse también a la exposición lo que pintan las mujeres que puede contemplarse en el edificio anexo a la Casa Perona de Albacete.